¡Gracias! ¡Tarán! ¡Ah, de entrada! ¡Es increíble! ¡Ven a tomar conciencia! ¡Ok! Yo, esa es la medicina. La fila del medio que me estaba haciendo es mi sitio, que me he ido al baño, va por Pipa. y tú eres el de andar pegándome y el otro es Kike y tenía la que está haciendo la foto ¡Oh no! ... ... ¡No! ... ... ... ... ... ... La gente más inteligente de la historia del arte. La gente más inteligente de la historia del arte. La gente más inteligente de la historia del arte. La gente más inteligente de la historia del arte. La gente más inteligente de la historia del arte. La gente más inteligente de la historia del arte. La gente más inteligente de la historia del arte. La gente más inteligente de la historia del arte. La gente más inteligente. La gente más inteligente de la historia del arte. La gente más inteligente de la historia del arte. La gente más inteligente de la historia del arte. La gente más inteligente de la historia del arte. La gente más inteligente de la historia del arte. La gente más inteligente de la historia del arte. La gente más inteligente de la historia del arte. La gente más inteligente de la historia del arte. Gracias por ver el video.